Hoy, antes de que te amantes, quiero decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te va a dar nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo soy su compa Alberto López, deseo No, quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo 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 Te amo